Muy buenas chavales de Caramelo y estamos en Fornite, madre mía la que están liando en Fortnite, está por aquí Kirsa Moonlight de fondo Buenas Y en fin, hace apenas un día anunciaron en la página oficial de Twitter, bueno de Fortnite en este caso Como veis, esta imagen, pusieron esta imagen y se veía en ella, pues bueno, desde el mapa de Fortnite actual Como despedían a ese autobús, vale, diciéndole como ese adiós Y dijeron, el fin se acerca, 24 horas Bien, ¿qué ha pasado? Hoy el día 13 de octubre han vuelto a decir algo Han dicho, un evento se acerca, el modo creativo y el patio de juegos han sido deshabilitados Eso hace unas 3 horas, hace una hora han dicho, este es el fin ¿Qué ha pasado con esto? Pues bien, han literalmente cerrado Fortnite O sea, Fortnite va a desaparecer, ¿por qué? Porque actualmente nadie puede jugar Pero ya no solo el modo creativo o el modo patio de juegos, no, 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 literalmente no se puede jugar O sea, entras y literal que te sale una animación de fondo y diciéndote como, bueno pues, hasta luego Mari Carmen Actualmente están en directo, son en Twitch como millones y medio de personas viendo literalmente un agujero negro Que es este que tenemos nosotros aquí de fondo Y es esto, o sea, literalmente desde hace un par de horas solo se ve esto Veis aquí de fondo, este es el Twitch o el canal oficial de Fortnite, ¿vale? Pone 170.000 espectadores Y en fin, Kirsa, ¿tú qué crees? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasará con todo esto? No tengo ni idea, yo lo he vivido y ha sido un momento de confusión brutal Porque de repente Epic ha dejado de funcionar O sea, en el momento en el que todo el mundo se traga, o sea, el agujero negro se traga al mundo ¿Vale? Y se ve esa imagen que estáis viendo vosotros ahora Ya no funciona nada La única opción que te da Fortnite es salir ¿Vale? Entonces tú puedes salir de ese agujero Pero no hace nada más Te he sacado del juego y punto Entonces es súper extraño No sabemos lo que está pasando Mira, de vez en cuando se ven números Ahora mismo se han empezado a ver números, ¿vale? Mira, veis por aquí arriba que pone un 62 o un 52 Antes se ha visto como un 146 o algo así ¿Vale? Cada X tiempo, ¿vale? Digamos que ese agujero negro es que realmente no se sabe aún ¿Vale? Estoy haciendo este vídeo en plan según está pasando todo, ¿vale? Porque está actualmente en directo No se sabe qué va a pasar Yo cuando he visto que literalmente no he dejado de entrar en ninguna plataforma a nadie de Fortnite He dicho, digo, no puede ser, digo, cierran el juego Digo, no creo O sea, sería muy troll Sería una forma muy troll de decir Hasta luego, chavales Ya hemos hecho un gran juego Lo hemos llevado durante pocos años realmente Pero ha sido un éxito Así que, muchas gracias a todos por habernos apoyados Y hasta luego, cierran el juego ¿Os imagináis? No sé, me ha parecido tal que así La verdad Pero no creo ¿Vale? No creo Creo que están haciendo la mayor campaña de marketing en muchísimo tiempo O sea, que haya en Twitch Un millón y medio de personas Viéndose, digamos, directos de todo el... Digamos, de todas las clases Pero solo de Fortnite Me parece una locura ¿Vale? Correcto Lo que estamos viendo de fondo No se sabe qué es ¿Vale? Yo tengo la idea ¿Vale? Lo que estamos viendo es Un E2 O un agujero negro ¿Vale? Que cada equis tiempo, digamos Suelta una llamarada solar O una... Sí, una llamarada de fuego ¿Vale? Por eso cada equis tiempo Se ven numeritos así arriba y tal O eso Lo que estás viendo es un agujero negro 100% ¿Sí? Porque es el agujero negro que nos ha tragado a todos Vale, pues lo he dicho Entonces es un agujero negro Cuando se ha acabado todo Ese agujero se ha tragado el mundo Y a nosotros con él Es que ahora mismo, por ejemplo Lo he estado viendo a streamer Por ejemplo, lo he estado viendo a Nefa y tal Y ha intentado entrar al juego Lo he pasado varias veces De que ha entrado ¿Vale? Ha entrado en el menú Y de repente ha habido una animación La cual todo empezaba como a desaparecer Y al final Se lo come o se lo traga todo un agujero negro ¿Vale? Y luego no le deja hacer nada Y digamos tienes que cerrar el juego No sé, me parece una locura La verdad Mira que a mí Os lo digo No es que Fortnite me encante La verdad Porque juego muy poco Solamente juego a minijuegos Y se va a terrorizar muy de vez en cuando No lo subo apenas al canal Pero no sé También hemos hecho unos días Como decían que iban a sacar Un Fortnite 2 ¿Vale? No una nueva temporada Sino más bien un nuevo Fortnite ¿Vale? Un nuevo juego No lo sé Literalmente va a ser sí o sí Un mapa nuevo No creo que cierren ¿Vale? Lo que están haciendo Es una gran campaña de publicidad De marketing que flipas Literalmente ahora todo el mundo Aunque no le guste Fortnite Está viendo esto O sabe al menos de esto Se ha hecho trending topics El tema de Fortnite En todo el mundo ¿Vale? Ya no solo en España Sino en todo el mundo No sé Solo queda esperar Uy se queda pillado Solo queda esperar A ver qué pasa La verdad Porque lo he dicho Cada X tiempo Cada X minutos Igual cada 10-15 minutos Sale una nueva llamarada De este agujero negro Nos parece una locura La verdad Lo que no entiendo es Si es un agujero negro Pero Nosotros ¿Qué somos? Esta vista que estamos viendo No somos nada O somos como algo Que va acercándose Porque me da que Cada vez vamos Viendo mucho más Eso une dos O es que nos vamos acercando O es que ese agujero negro Va No sé Va soltando cosas Porque cada vez se ve mucho más ¿Sabes? Antes simplemente se veía Un agujero negro ¿Vale? Se veía un círculo negro Y con una pequeña Una pequeña luz De... Bueno Un halo de luz alrededor suya Ahora sin embargo No sé Me ha puesto una locura La verdad Tenemos por aquí todo esto No ha vuelto a decir nada La verdad O sea Vamos a retuitear Y encima Lo peor de todo Es que digamos Su fondo ¿Vale? Digamos el Twitter de España El oficial Se ha quitado el fondo Se ha puesto un fondo negro What the fuck También el banner Ha puesto también Como ese agujero negro Han empezado el directo Hace una hora Y lleva 200.000 personas Viendo el directo Vale Te lo explico Lo del agujero negro Lo estás viendo en tercera persona ¿Vale? ¿Tercera persona? Es que estaba revisando Sí, estaba revisándolo Y cuando te traga el agujero ¿Vale? Tú estás viendo Como a tu personaje Se lo traga el agujero Se queda todo en negro Y de repente sale el agujero O sea que tú estás viendo todo En tercera persona Vale, vale, vale A eso es a lo que me refería No sé cómo verlo ¿Qué es eso? Que había iniciado antes Fortnite Pero no me entraba La verdad Está todo el rato igual Y a la gente que le entra Lo único que hace es eso Le entra Le saca Bueno Le empieza en el menú Pero de repente una animación Hace como que todo Todo se lo lleva Voy a intentar buscar esa animación A ver si está ¿Me puedes buscar en un momento Kirsa Si esa animación está por ahí? De cómo se lo lleva todo Porque lo he dicho Me parece una locura Está en mi vídeo Vale, acabamos de ver aquí el vídeo ¿Vale? Este es el que va a subir Kirsa A su canal en breves minutos Está en este momento jugando con Nefa Estaba jugando con varios Y este ha sido el final del evento ¿Vale? Veíamos como ese meteorito caía Al suelo Como intentaba atravesar Al final entraba La verdad es que yo esto no lo he visto ¿Vale? Y como dice Marineford Dice Nuevo mapa Vale, esto era todo un directo ¿Vale? Ahora es lo que se crea Es el agujero negro Que se lo traga todo Me parece una locura Que nos meten Que nos meten para adentro No puedo hacer nada Que pasada O sea Se lleva todo Literal Se lo chupa Se lo traga Y aquí como ya sabéis Uy Pues sale ya todo esto ¿Vale? Lo que ya hemos visto La verdad es que me ha parecido una locura Sinceramente O sea El final del evento Lo he dicho Lo he visto a través de Kirsa Y no sé Y cada vez que tiempo Van saliendo números Como ya he dicho De estas llamaradas De este agujero negro En fin Vamos a empezar Para este pequeño vídeo Por aquí Os apuesto un poco En resumen De lo que ha pasado ¿Vale? Para la gente que no lo supiera ¿Es el fin de Fortnite? Realmente no O sea Esto no ha hecho más que compensar Y lo he dicho O sea Me parece la mayor campaña De publicidad que ha hecho Fortnite En mucho tiempo Y mira que no le hace falta Porque Fortnite Es que arrasa ¿Vale? Pero es que Va a estar una locura Que hagan entender Como que ¿Y ahora qué pasa? Acabamos con el juego Cerramos el juego Pues toma Os metemos un evento En el cual Nadie va a poder jugar De momento Y ya saber cuando se va a poder jugar Igual hasta mañana O dentro de unos días No se va a poder jugar Y está todo el mundo esperando Que pueda entrar No lo sé En fin chavales Me he dejado por aquí Este pequeño vídeo Quería traeros todo esto Porque lo he dicho Me encanta Todo lo que trae consigo Cada evento de Fortnite Ya lo sabéis Me encanta Y en este caso Que hayan decidido Como Dejar en la inopia La gente diciendo Fortnite ¿Qué pasará con él? No podéis jugar Ni sabréis cuando vais a jugar En fin Un placer Un buen servicio En un siguiente vídeo Adiós